¿Qué vas a preparar hoy? Hoy Milena vamos a preparar una torta, una torta con tus galletas preferidas, galletas María. Me encanta este. Bueno, buenos días amigos. Hoy les traigo una preparación que es una bomba. Una preparación que muy poco van a encontrar en internet. La verdad que la he preparado en varias oportunidades y nos ha encantado a toda la familia. Vamos a preparar un postre, un postre no, una torta con tres ingredientes. Vamos a usar galletas, las galletas de vainilla que ustedes tengan en casa ahí reservadas. Bueno, esas galletas, yo lo voy a hacer con galletas María, leche y polvos de hornear. Sin medir, eso vamos a preparar. Sí amigos, hoy vamos a preparar esa deliciosa torta, ese delicioso queque. Así que empecemos con la preparación y vamos a ver si a la que va a probar le va a gustar. Ese va a ser el toque final. Así que empecemos con la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer para hacer esta torta, vamos a agregar las galletas. Ustedes ven, según el molde, vamos a no pesar. Vamos a que aprendan a hacerlo al ojo, como decimos. Yo aquí tengo un molde de 20 centímetros, que ya le he puesto un poquito de mantequilla. Vamos a agregar las galletas, más o menos acorde a lo que pueda llevar el molde, el molde que vamos a utilizar. Yo acá tengo 300 gramos de galletas, el cual las voy a triturar con la mixer. Si no tienen una mixer, están estos aparatitos, las trituran acá y después siguen el proceso normalmente. Yo las voy a triturar con la mixer. Bueno, listo. He triturado solo un poquito. ¿Para qué? Para poder sacar de este polvillo que hemos hecho, para ponerle a nuestro molde. ¿Ven? Le vamos a poner así, como si fuera harina. Con este poquito polvillo que hemos hecho. No importa si se van trozos grandes, no interesa porque igual va a quedar delicioso. Ahí. Es un poquito nada más que le pasan con la mixer. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente ingrediente. Vamos a agregar leche. ¿Y cuánta cantidad de leche va a ser hasta que más o menos cubra las galletas? No pongan una cantidad de leche porque estoy tratando de hacer una torta si no tienen balanza, si no tienen una jarra medidora. Entonces les va a facilitar porque ustedes la van a hacer con lo que tienen en casa. Simplemente ponen las galletas y cubren con leche. Ahí. ¿Ven? Miren, quedan sueltitas. ¿Ven? Ahora sí vamos a utilizar la mixer con el líquido. Bueno, listo. Si no tienen una mixer, lo pueden hacer perfectamente en una licuadora. Y el resultado va a ser exactamente el mismo. Golpeamos. Vamos a sacar todo lo que nos queda en la mixer para aprovechar todo lo que tenemos. Manos bien limpias. Y ahora el tercer ingrediente. Y ya tenemos nuestra torta hecha. Así de fácil. Tan fácil, tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Porque no necesita medición, no necesita nada. Simplemente hasta que la masa quede con esta textura. ¿Ven? Y para un molde de 15 centímetros, de 20 centímetros, que es el que yo tengo, le vamos a agregar una cucharada de maicena. Y eso es todo. Así de fácil. Y ahora nos vamos a ir a la cocina. Ahí. Agregamos una cucharada. Una cucharada. Tiene 15 gramos. Es una cucharada sopera. Bien coposita. Mezclamos. Así. Y lo vamos a poner en el molde. Si no tienen mixer, pueden machacarlo bien con un mortero, como les dije. Con ese aparatito. O dejar las galletitas en remojo. Y deshacerlas bien. La dejan toda una noche en remojo. Y al otro día la desarman bien, 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 con un batidor. Y ya les va a quedar una mezcla así. ¿Ven? Removemos bien. Acá pueden volar su imaginación. Acá pueden echarles copos de chocolate. Pueden chispitas de chocolate. Pueden ponerle lo que ustedes desean. Pueden hacer una torta marmolada, poniéndole chocolate a la mitad de la preparación. Eso ya depende de ustedes. Pero pueden volar la imaginación porque es muy, muy fácil de hacer. Ahora la preparación lo vamos a verter en nuestro molde. Y nos vamos a ir a la hornalla de la cocina. Que ahí lo vamos a hacer. Es muy rápido. Muy fácil. Extremadamente fácil. Y bueno, y si no tienen nada para medir, perfectamente también lo pueden hacer. Galletas tipo María. Cualquier tipo de galleta de vainilla. Pueden usar galletas de chocolate. Y también lo hacen con tres ingredientes porque van a estar usando galletas, ¿verdad? Así de fácil. Listo. Y ahora lo vamos a llevar a nuestra hornalla a que se cocine. Ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, para que vean la sencillez de esta receta. Miren, acá tengo una olla. Vamos a ver si lo podemos ver de más arriba. Le he puesto esto. ¿Saben qué es esto? Es una lata cortada. Un pedacito de una latita de esas que vienen las conservas de durazno, de peras. Bueno, he puesto una sobre el fondo. Y acá voy a poner mi queque. O mi torta. Bueno, acá les voy a mostrar. Si no tienen una tapa, le van a poner papel de aluminio. He encontrado. Y si no tienen una olla que sea como la mía, de acero inoxidable, lo van a poner en cualquier olla que tengan. Y para asegurarse de que no se les va a arruinar la olla, ni se les va a pegar, ni nada, le van a agregar un poquito de agua al fondo de la olla. ¿Ven? Que no caiga encima del bizcocho, nada más. Le van a agregar un poquito. Y como lo tenemos bien tapadito, con papel de aluminio, no les va a caer nada de lo que va a ser vapor dentro del bizcocho. Así que así lo vamos a dejar. Bueno, quiero mostrarles una cosa. Miren, yo le he puesto un pañito. ¿Ven? Que recubre todo. Miren. Y a cada ratito, para que no se termine el agua a la olla, le voy agregando un poquito de agua. Entonces, lo vuelvo a tapar y lo dejo hasta que se cocine. Así lo vamos a dejar. Es como si fuera un baño María, pero lo vamos a tapar bien para que el vapor no escape y quede concentrado todo, todo el calor dentro de la olla. Bueno, amigos, ya han pasado 40 minutos. 40 minutos que lo he tenido el queque tapadito, como ven. Vamos a sacar todo junto. Miren. Acá está la tapa, que la he envuelto toda en un pañito de cocina. Vamos a sacar el papel de aluminio. Y miren, está perfectamente cocido. ¿Ven? No le falta nada. Bueno, mis amigos, acá ya he dejado mi torta enfriar. La vamos a pasar a un platito. Enfriar no, está tibia. Así que la voy a agarrar con un pañito, porque todavía está un poquito tibia. Vamos a dar la vuelta. A ver cómo ha quedado. Del lado de abajo. Y sí puede desmoldarse. Así que, vamos a ver. Vamos a levantar un poquito la cámara. Chan, chachachán. Suspenso. Luz. Cámara. Acción. Miren, amigos, qué delicia. Observen. Bueno, ahora está tibiecito el bizcocho. Vamos a cortarlo. Quiero que vean cómo queda. Vamos a ver el resultado por dentro. Miren, es como un queque bien húmedo. Observen qué delicioso que queda. Miren, miren. Súper esponjoso. Observen. Es un pan bien, bien esponjoso. Húmedo por dentro. El sabor a las galletas lo hace espectacular. Bueno, quiero mostrarles la textura de esta torta. Miren. Miren este bizcocho. Miren. Observen la textura que queda. Observen. Queda un bizcocho húmedo y bien esponjoso. Súper esponjoso. Así que vamos a probar este delicioso bizcocho. Bueno, mis amigos, observen lo rico que ha quedado esta torta. La verdad que para hacerlo con galletitas, leche y solamente polvos de hornear, ha quedado delicioso. Así que ahora vamos a probar un trozo. Que tengo acá, la niña va a probar un trozo y ella va a ser la que va a decir cómo ha quedado este delicioso, esta deliciosa torta. Vamos a probarla. Delicioso. Deliciosa, amigos. La verdad es una combinación de budín con ese sabor a vainilla que tiene la galleta. Y esa combinación de una torta húmeda está exquisita. Bueno, parece que me lo van a terminar en un ratito. ¿Qué te ha parecido, Milenita? Muy lejos. Bueno, me alegro que a la niña le haya gustado. Ayer cumplió sus seis añitos, como vieron en la comunidad. Publiqué su foto de su cumpleaños. Y hoy está un poquitito dolorida de su panza porque ha comido algunas cosas dulces. Y bueno, amigos, espero les haya gustado. Espero se animen a preparar este delicioso, deliciosa torta, delicioso queque. No sé cómo le llaman en su país. Algunos les dicen pan, otros les dicen bizcocho. Pero espero se animen a prepararlo. Espero les guste. Suscríbanse en el canal, amigos. Activen la campanita de notificación. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana y Milena de su canal Cocina Fácil.